Bueno, un partido difícil, complicado, porque bueno, la cancha estaba con el pasto bien alto. Igual, más allá de todo, tuvimos el 80% de la posición de la pelota, las mejores situaciones. Ellos nos complicaron en alguna pelota larga dentro del área, con pelotazos al área. Es decir, lógico que vos mirás los partidos de Génesis y los ves jugar de una manera, hoy jugaba de otro, eran todas pelotas a los 9, pelotas largas, pelota parada de mitad de cancha dentro del área. Y las únicas situaciones de peligro fueron así. Y bueno, sin hablar de un par de situaciones, creo que podrían haber liquidado el partido en el primer tiempo. El penal, las jugadas de Justin, me preocupa, me preocupan esas cosas. Y me gustaría que también hablen de Olimpia, porque si no es muy fácil, un penal lo dieron en todo el año a nosotros. Y saber a los que no nos cobraron. Porque a mí me gustaría, me gustaría, quiero pasar por Lloren yo también, me gustaría que se revea esa situación. Porque a mí me preocupa, a mí me preocupa seriamente, porque después es muy fácil. El día de mañana hacemos una jugadita perdida a nosotros y a favor le hicimos 50 goles. Y no nos dieron un penal. Y lo de hoy fue 3 metros dentro del área. Y la jugada del gol de Jorge Álvarez fue regular. Entonces vos podrías haber liquidado el partido y haberlo manejado distinto. La verdad que fue evidente, me preocupa. Y bueno, sería bueno también que se hable de lo que no le dan a Olimpia también, porque sería, si no es muy fácil. Es muy fácil hablar de los demás. No, no, por eso. A mí me preocupa. Nosotros vamos a pelear el campeonato a muerte hasta el final. No nos van a bajar. Que se queden tranquilos, no nos van a bajar. Vamos a ir a pelear a muerte contra todo el que se meta en el medio. Contra todo. Después ojalá que lo podamos ganar. Pero me preocupa. Me preocupa la situación. Me preocupa. Lo de hoy me preocupa. Pero bueno, lo dejo a criterio de ustedes. Ustedes verán, muy cortado el partido. Muchos topetazos a nosotros. No se cobró nada. Me preocupa. Pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir. Hay que bancar la que venga. Quédense tranquilos. Porque aunque no les guste que nos vean ahí, nos van a seguir viendo ahí. No, porque ¿sabés qué pasa? Que yo hace 5 años que me aguanto que cada vez que Olimpia un gol perdido. A ver, Olimpia hizo 50 goles. No es que hoy gana porque le regalan un gol. No. Todos se quejan. Todos se quejan. Me dieron un penal en el año nosotros. ¿Sabés la cantidad de penales que tuvimos que no nos cobraron? Entonces es preocupante. A mí me preocupa viendo lo que ha pasado en estos últimos días. Entonces yo quiero que tengamos cuidado. Vamos a echar bien el ojo. Tengamos cuidado. Porque fue evidente. Es evidente. ¿Y sobre la parte futbolística no más que le tocó parte deportiva? La parte deportiva. El equipo jugó en una cancha que es muy difícil contra un equipo que está haciendo un gran año en su cancha, con su terreno, con el pasto así de alto. Nosotros cuando jugábamos acá no jugábamos en el pasto alto así. Que está perfecto. Está perfecto porque lógico que vos tratás de buscarle qué más le conviene al equipo local, no a Olimpia. Cambiás el módulo, claro. Jugás con pelotas largas, pelotas y está perfecto. Tiros libres todos dentro del área. Y está perfecto porque es una gran estrategia y complicada. Pero también, viste, es un primer tiempo donde la jugada, el gol de Jorge Álvarez, el penal muy evidente de tres metros dentro del área. Es difícil, entonces, preocupa, a mí me preocupa. Yo no quiero que me ayude. Yo espero que no nos hagan daño, no quiero que me hagan daño. De acá de cara a todo lo que venga. Ojalá que lleguemos a la final. Pero no es que, a ver, no me importa pasar como llorón. Si quiere, diga, no es llorón, no pasa nada. Todo el mundo llora y está bárbaro. Yo simplemente digo, fue evidente. Pero vamos a estar ahí hasta el final, con todo. Esto nos ayuda mucho más todavía. Nos da más interés a la cara a todo lo que viene. ¿Habrá la sensación, entonces, de que hay circunstancias fuera de los políticos? No, no, no. No quiero ahondar mucho porque después te condenan. No, no. Yo, hoy, lo de hoy, me pareció medio preocupante y evidente, me parece. Porque después, muy fácil, cuando el día de mañana le toca Olimpio a favor, decir, qué fácil, lo ayudan siempre, la mafia de... ¿Qué mafia, muchachos? Hace cinco años que venimos ganando. ¿De qué mafia? ¿Qué tanta mafia? ¿Y por qué no ganaba antes Olimpia, cuando no podía ganar durante tres años y medio? ¿Dónde estaba la mafia del fútbol, de Olimpia, cuando tres años y medio no ganó? Ahora gana porque tiene buenos jugadores, porque tiene un plantel espectacular y porque deja el alma en la cancha. Pero a mí me... La verdad que no me gustó para nada. Lo que viví hoy, sinceramente, no me gustó. Me voy y así. Pero bueno, ya está. Bueno, ganamos, quedó todavía la llave abierta, pero me dejó medio preocupado. Pedro, hoy día ganando un fútbol que pasó en H&M, ¿te preocupa realmente que quieran pagarse Olimpia, sea como sea del futuro? No, a mí, yo lo único que pido es que... Yo no quiero que me ayuden. Simplemente quiero que se cobran lo que tengan que cobrar. Siempre. En cualquier partido que me toque. A favor o en contra. Pero no cosas así, ¿viste? No, muy evidentes. No, una palabra amarilla, 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 amarilla. Toda amarilla, no se puede hablar. Yo no insulto a nadie. Yo fui simplemente a... Le digo, es un gol regular y amarilla. El otro, se acerca a hablar el capitán, amarilla. No, no te están insultando. Esto es fútbol. Pero bueno, ya está. Me llama la atención porque siempre hemos tenido buena relación. Generalmente con los arbitrajes y sobre todo con el árbitro de hoy, yo tengo una excelente relación. Pero quiero que no, ¿viste? Que también digan las cosas. Cuando nosotros, un penal en todo el año. Un penal. ¿Sabés la cantidad que no nos cobraron? Porque si no después un día nos cobran un penal a favor y dicen, ay, te regalaron. También nos dan a nosotros. También nos dan. No, porque el partido se complica, el partido, vos haces el segundo gol de penal y el partido es otra cosa. Los jugás distinto. No terminás exigiéndote como determinaste que casi perdés a un jugador como Julián. Entonces, lo que se logra bien en todo su derecho sería bueno que no se corte. Pero, ¿cuál es más de 8 penales? ¿Cómo? ¿Otro club es más de 8 penales? No, bueno, no importa lo que digan a los otros porque a lo mejor está bien dado. Yo lo que pasa es que digo que no quiero que no equivoquemos. No quiero ser un estorbo. Nosotros no somos un estorbo. Nosotros trabajamos y no importa si gana un torneo, dos, tres o ninguno. La verdad que me gustaría que sea más. Y que se hable también. Porque si no se habla nada más cuando Olimpia gana un partido 3 a 0 y en el tercer gol a favor, estaba en el 6 y se lo dan. Entonces, también es para todos. A Olimpia también le pasan estas cosas. Porque si no pasa muy por alto, lo hacen pasar. Mañana nadie dice nada del penal nuestro. Nadie. Pasa por alto. Cambio en otros lugares y yo veo que cómo se habla. Toda la semana se habla. Entonces, sí. ¿Y la verdad que me da la mano para el juego? Porque la Fox siempre se está calificando el crecimiento de los técnicos, de los equipos. En este caso, Profe, si yo el partido de ayer también, ¿qué calificación era la ruta? No, no, calificaciones no, no. Yo creo que los árbitros se equivocan como nos equivocamos los técnicos y como se equivocan los jugadores. Yo estoy hablando de que, sinceramente, fue evidente. Hoy fue evidente. Entonces, yo a mí no me gusta, como escucho tanto, hace cuatro y medio estoy en el país, y lo único que escucho, ay, cómo lo ayudan a Olimpia. Todos lo ganamos yo por ayuda. La mafia de Olimpia. Y, sinceramente, no, muchachos. Ganamos todos los partidos. Y que me traigan a mí a ver cuándo hemos ganado un campeonato, o al menos. Yo la única vez que me recuerdo es un campeonato que he perdido Olimpia. Favo a David Flores contra Motagua. Gol de Motagua, campeón Motagua. A todos les pasa a favor, en contra. Yo lo que sí quiero es que nosotros hemos hecho un esfuerzo durante cuatro y medio. Y vamos a seguir. Cueste y guste al que no le guste, vamos a estar hasta el final otra vez ahí. Profe, al final del partido vimos dos jugadores grabados ahí en el piso. ¿Qué fue afectable en la parte del rendimiento de estar jugando? ¿Quiénes más de una semana pasada? ¿Quiénes? ¿Nosotros? A Julián, sí, a Julián. No, no, a ver, Julián, estamos hablando de un jugador que se fue a la selección, no jugó, no entrena. Y hoy el partido era un partido que tendría que haber ido por cabales más tranquilos. Y vos tenías, y después Moreira es un delantero impresionante, las peleas todas. Y bueno, llegó y se acalambró, pero nada preocupante. Igual veremos cómo está el canal el fin de semana, pero después en línea general están todos bien. Gracias muchachos. Gracias.